Agradecido por las calles de Pereira Puede asirpe el dolor No hicieron falta cuando llegó el rigor Son de ese humo que descarto por tener mal olor Sueltan la lengua y luego andan con temor Como David, tú tranquilo, yo sigo en mi labor Jugando con los hamburgues de menor Soy mi mayor contendor Es esposa que no pueden comer contenedor Almacenando temas en el contenedor Así que, oh, vendedor Entramos caletos sin despertar al cenador Luego adentro la rompimos, ni hizo falta animador Y me recuerda el cuarto piso, esa chimba de mirador Un par de bolas y el malaria sonando al fondo En el reproductor Tiempo de ocio con el socio y la familia cacor Cantando a todo pulmón Cuando el alma llora Porque hay panas que se van pero se llevan en el cora Voy como Atila acabando con todo Tan borracho, tan perdido Metido en el lodo Les di helado y cogieron el codo Les dimos beat y se quedaron bobos A tenerlo todo y sentir que algo falta Mira quienes van a cobrar la falta Como cuadrado la tiramos larga Y celebramos con o sin la banda Canciones que se convierten en persona Gente que todo se lo toma personal Quemando esa bolsa al igual que neurona Es lo que mi banda sazona y no dejamos ni señal Pensamientos retorcidos Música dale al sonido Los negros y su alarido Sentimientos compartidos Líos me sacan de líos Descarado y atrevido Retorzudo y resentido Ay sabes que Estaba más perdido que un moco en una oreja por allá La pegamos contra el tablero Nos mitigamos La clavamos Sin dejarla caer Por la ley del hierro Donde gato come perro La rata tiene poder La pegamos contra el tablero Nos mitigamos La clavamos Sin dejarla caer Por la ley del hierro Donde gato come perro La rata tiene poder kämpare Donde gato Edeo Ampare 하고 zes Es En Y Elementary L Donde gato Ya